Este espacio es presentado por... Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas que compartimos todos los días junto a ustedes aquí en San José Ahora. Bueno, como les decíamos ayer, ha sido una semana esta que ha tenido de alguna forma la tónica política, hoy no será diferente. Estamos recibiendo a Constanza Moraeira, líder de Casa Grande, sector del Frente Amplio, ex legisladora también de la coalición de izquierda. Bueno, visita hoy San José en el marco de la campaña de cara a las internas del Frente Amplio, pero seguramente la instancia que tenemos esta noche nos permitirá hablar de otros asuntos. Hoy es 25 de noviembre, se está conmemorando este Día Internacional de la Eliminación de la Lucha Rectifico, o de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Ahí está, es largo el título. Y naturalmente también en el horizonte está el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Por lo menos tres títulos de algunos de los asuntos que intentaremos conversar en este rato. Constanza, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y efectivamente estamos culminando esta visita a San José con dos o tres objetivos. El primero más importante fue la presentación de la lista 82, que es la lista que agrupa a Casa Grande, al IR y al PAR, que es la lista que estamos impulsando para las elecciones del Frente del 5 de diciembre. Bueno, estamos impulsando, claro, la candidatura de Marcela Barrios a la presidencia del Frente Amplio Departamental. Tú sabes que Casa Grande es un sector muy favorable a las mujeres, está lleno de líderes feministas y siempre estamos apoyando mujeres que encabecen listas, mujeres que asuman altos puestos de responsabilidad. El Uruguay tiene un debe con eso y esa es una tarea política muy importante. Y allí está Mariano Noel Bataglino, que bueno, muchos de ustedes seguramente deben conocer también. Sí, sí, naturalmente. Y es la que encabeza la lista 82. Esta es entonces una primera función, presentar la lista, animar a los Frente Amplistas que voten y sobre todo informar a la gente de que el 5 de diciembre se están renovando las autoridades del Frente Amplio. Otro objetivo siempre es hablar sobre la LUC, hablar sobre el referéndum de la LUC. Ese tema siempre sale en todos lados porque, bueno, al día de hoy, no recuerdo, pero faltaban validar algo así como 50.000 firmas o 45.000 firmas para ya llegar a las firmas requeridas. O sea que esa hazaña que nosotros sabíamos que se confirmaba luego de presentar 800.000 firmas, bueno, se tiene que confirmar efectivamente y eso está sucediendo en estos días. Y luego, sin duda, también el 25N, es decir, las marchas y las movilizaciones que se dan contra la violencia de género, que es muy importante. Todos los días tenemos un femicidio. No todos los días, pero bueno, ayer hubo un femicidio con mucha frecuencia. Y cuando no es un femicidio son golpizas, malos tratos, violencia política, que también la hay, violencia contra las mujeres políticas, mujeres que tienen que abandonar su casa con sus hijos, ir a los refugios. También hay acoso callejero, violencia contra las muchachas, ¿no? Contra las muchachas jovencitas, violencia sexual. Bueno, apenas empezó este gobierno ya apareció la Operación Oceano, que creo yo que es la operación, debe ser la operación más importante de la última década de operaciones de cuello blanco y tiene como epicentro el tráfico sexual de menores. Sí, que de alguna forma también, digamos, se motivó el eslogan de este año para el 25N. Es, si la memoria no me falla, océanos de silencio, mareas de resistencia. O sea, mareas de resistencia, me acordaba, océanos de silencio, no. Mareas de resistencia, océanos. Efectivamente, la violencia tiene que ser visibilizada, tiene que ser expuesta para poder ser juzgada y para poder ser tratada, ¿no? Y el fenómeno de la violencia contra las mujeres siempre fue naturalizado e invisibilizado. Naturalizado, menciono, bueno, para las generaciones más jóvenes no deben recordar, pero para las generaciones más adultas ver asesinatos de mujeres y violaciones de mujeres en las películas o golpizas a mujeres era la cosa más natural del mundo. Ahora son escenas que se recortan, aunque la violencia sigue estando muy presente. Eso es el tema de la naturalización, ¿no? La naturalización de la violencia contra la mujer, pegarle. La maté porque era mía, se llamaba una película francesa. La maté porque era mía. Esa es la naturalización. Y después la visibilización. Las mujeres cargan con el estigma de mujeres golpeadas y entonces no dicen nada, se tapan con maquillaje, la cara, los golpes, porque lo viven como una vergüenza propia. Está claro. Y no hay que vivirlo como una vergüenza propia, hay que denunciarlo. En estas últimas horas una referente de la Secretaría de Equidad y Género del Plenario San José, del PITCNT, enumerando de alguna forma una serie de situaciones, la propia Operación Océano, algunas denuncias sobre cascos azules que en estos últimos días otra vez han escuchado, de violaciones en lugares a los que van en misión de paz, a los de cascos azules uruguayos. La situación a la que usted hacía referencia lateralmente, lo que pasó en Soriano con esta edila del Partido Nacional que fue filmada, el incremento de los femicidios este año con respecto al año anterior, esta referente decía, parece que estamos en el siglo XVIII. ¿Ha existido un retroceso tan marcado? Bueno, no, no estamos en el siglo XVIII. Hemos avanzado, hemos avanzado en compromiso político, hemos avanzado en la conceptualización, no avanzamos tanto en los números. Por eso ni le doy toda la razón ni se la saco. Está claro. Yo, la tasa de femicidios es muy alta, lo que pasa que claro, antes no sabíamos, ¿no? Porque antes aparecía todo en una bolsa. Sí, sí. En América Latina, ahora los países tienen todos tipificados el femicidio y allá hay un observatorio de Naciones Unidas que es el Observatorio de Género que permite ver la tasa de femicidios y compararla con otros países, ver si aumenta o disminuye, pero recién ahora lo tenemos tipificado. Entonces, sobre la importancia del fenómeno, todavía no sabemos, en relación a muchas décadas anteriores, cuánto ha cambiado, pero ha cambiado la conceptualización y ha cambiado otra cosa que es muy importante que es la lucha de las mujeres, las marchas del 8 de marzo, el movimiento de las mujeres y que eso de feminista, yo sé que todavía hay rechazo, pero cada vez hay más gente que se dice feminista, ¿no? Y antes uno decía, soy feminista y era como, ¡ah! ¿Vos sos feminista? Y es como, ¿no? Uno era un bicho raro, una oveja negra, en fin. Y ahora, bueno, cada vez más mujeres se identifican con el feminismo. Se habla ahora de feminismos y de las olas del feminismo, ¿no? Que es, bueno, la primera, la ola política a la hora de la reivindicación por el sufragio, bueno, la sufraguista, toda la película que existe, ¿no? Luego, la de los derechos sociales y finalmente esta tercera ola, que es una ola mucho más compleja porque también aparecen los temas de identidad, de género, ¿no? También todo un reconocimiento allí a los temas de la diversidad, que no están presentes en las olas anteriores, y la paridad como demanda política, ¿no? La paridad, la paridad. Antes era el sufragio, después fue la cuota, ¿no? Y ahora la paridad. Y cuando uno incluso va viendo la evolución de esas, de las movilizaciones y la evolución de las proclamas por el Día de la Mujer, ahí va viendo los avances que se producen en el seno del corazón del propio movimiento feminista, que con las marchas, además del 8 de marzo, y ese es un buen ejemplo para el Uruguay, se unen al movimiento sindical, y bueno, y es esa fuerza del feminismo con el movimiento sindical la que terminó armándolo de la LUC, porque uno no lo recuerda, piensa, hay el Frente Amplio, no, no fue el Frente Amplio. Fue el movimiento sindical y fueron las feministas y Fugman, ¿no? Esos son como... y la FEU. Los movimientos, claro, los movimientos que impulsaron, luego el Frente Amplio se suma, y ahí el feminismo ha jugado un rol muy importante y está llamado a seguirlo jugando. El feminismo social, luego nosotros ese feminismo social lo queremos trasladar a la política. Hay un libro de Ana Laura Di Giorgi que se llama... no recuerdo bien el título, pero dice... es sobre el feminismo y el Frente Amplio, historia de un amor no correspondido entre el feminismo y el Frente Amplio, porque, bueno, vemos muchas feministas del Frente Amplio, pero la relación del feminismo con los partidos políticos es difícil. Por eso estamos contentos que en San José, por lo menos a nivel político, tendría que estudiar cómo son los datos de las brechas de género en San José, la representación femenina esté en alza, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay mujeres que están en altos cargos de decisión política y eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí, claramente en primera línea, Marcelo Barrios, y como tú decías, este también, bueno, Mariano Elbaz de Galino, una figuración muy importante incluso en las últimas elecciones departamentales. Quería consultar antes de pasar a los otros temas, y realmente desconozco, ¿en qué está, en qué quedó, no sé cómo plantearlo, el tema de los recursos para la ley de violencia basada en género? Que seguía siendo un reclamo... Mal, tremendamente mal. Cuando a mí me dicen, digo, sí, yo sé que Mónica Botero tiene un recorrido en el apoyo a estas luchas, y sé que Beatriz Argimón también fue de las integrantes de la primera bancada femenina que aprobó la primera ley de violencia. Ellas, ellas. Pero cuando uno mira el gobierno, los números son escalofriantes. Primero, porque el gobierno fue muy duro con el Mides, y es en el Mides donde están mujeres, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres está metido en el Mides. Y las políticas sociales en general son para las mujeres, porque cuando uno da una tarjeta uruguay social, una canasta alimentaria, bueno, se ha luchado para que quien reciba esos recursos sean las mujeres, ¿no? Entonces, uno mira el Mides, que no solamente ha cambiado su dirección, sino que también, como el Mides fue un organismo nuevo y estaba lleno de contratos precarios que el Frente no supo institucionalizar a tiempo, bueno, hubo un montón de gente despedida, se recortaron los recursos, se hicieron unas auditorías tremendas sobre el Mides, que es un ministerio pobre, porque el ministerio de los pobres es el ministerio más pobre, ¿no? Yo siempre digo, no es el ministerio de los pobres, porque es el ministerio social, pero es el ministerio más pobre de todos. Entonces, fue duramente atacado, al mismo tiempo se dio manija en el periodo pasado con esta idea de que los pobres son pobres porque no quieren trabajar. Fue creciendo esta, ¿cómo le llaman? aporofobia, ahora hasta inventaron un término, ¿no? Del odio a los pobres, qué es odio, qué es rechazo. Pero es esta idea de que los más vulnerables de una sociedad lo son porque quieren. Es como si a las mujeres nos pegaran porque nos gustan. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es transformar a la víctima en la responsable de su situación. Entonces, mientras el Mides ha sido tan atacado y sus recursos disminuidos, uno no puede decir que las políticas de género anden bien, porque están allí radicadas en el Mides y el Mides ha sido de los ministerios más combatidos. Yo no he visto a este gobierno sacarle un peso a las Fuerzas Armadas, que cuando recortó el gasto público a inicios del, cuando hizo el recorte del 15%, por un decreto que ya no me acuerdo el número, apenas iniciado el gobierno recortó todo el gasto público, incluyendo salud, que se nos vino la pandemia, salud, educación, por supuesto, esto es la universidad, el Mides, y solo dejó a las Fuerzas Armadas. Solo dejó a las Fuerzas Armadas sin tocar. Entonces, primero eso, ¿no? Hay que hacer esta denuncia. De hecho, muchas mujeres de Casa Grande, como Mariela Masotti, que fue la directora del INMUJERES del periodo anterior a la cabeza, escribieron un artículo diciendo qué es lo que está pasando con las políticas del Mides. Luego, para la ley de violencia de género, bueno, vino toda aquella andanada de que querían recortar la plata para los juzgados, que Beatriz Sargimon reclamó, y finalmente algo se consiguió, pero la propia Suprema Corte de Justicia dijo, nosotros no tenemos plata para administrar la ley de violencia de género, hay que recordar que se aprobó casi a finales del periodo anterior. Entonces, siempre la Suprema Corte de Justicia, en vez de ayudar, dice, ay, no tenemos recursos. Bueno, lo que tienen que hacer es que cuando presentan su presupuesto, eso tienen que priorizarlo, ¿no? Eso tienen que priorizarlo. Entonces, tampoco hay recursos para la implementación de la ley de violencia de género. Y después, cuando uno recorta el gasto público social, siempre está recortando el gasto de las mujeres y los pobres, porque la pobreza femenina está aumentando en este país. En la medida que aumenta la pobreza, aumenta la pobreza femenina. Entonces, si vos me decís, sí hay algunas mujeres bien intencionadas en el gobierno, pero el gobierno no está bien intencionado respecto de la reducción de la brecha de género. Solo hay dos ministras, solo hay dos ministras en este gabinete, dos en tres, de los números más bajos que hemos tenido en los últimos años. Y la participación, la representación femenina en la Cámara de Diputados es de la más baja de los últimos 20 años. Así que yo diría que no es un gobierno amigable con las mujeres. No es un gobierno amigable con las mujeres, ni comprometido, ni dispuesto a destinar recursos y políticas públicas robustos en pro de las mujeres. Está claro. Constanza, voy a las elecciones internas del Frente Amplio. Y un poco a la luz de este contexto que usted está describiendo, de recortes, de políticas sociales que se han visto retraídas, ¿por qué es importante la elección del 5 de diciembre? Y lo que eventualmente pueda surgir como conducción del Frente Amplio, pensando en, eventualmente, hay quienes dicen, bueno, es una elección clave para empezar a volver. Ayer, por ejemplo, escuchábamos decir esto al ex ministro de Trabajo, Brenta, que estuvo por acá. Sí, sí, sí. Yo diría vamos por partes porque las batallas se ganan de alguna, aunque usted se puede imaginar que usar el término batalla no es algo que me gusta ni usar batalla, ni lucha, ni combate, ni militantes que vienen de militares, ¿no? Me gusta más lo civil. Pero bueno, son las palabras que tenemos. Las batallas hay que darlas de alguna. Entonces, primero, la batalla por la juntada de firmas. Allí el Frente tomó una decisión importante que fue sumarse a Lealuc. Sí. Muy bien. Y en la medida que se sumó, activó a sus bases, porque fueron muchos militantes de base que estuvieron juntando firmas para Lealuc. Ahora viene la elección. ¿Cuál es el objetivo de la elección? Bueno, el primer objetivo de la elección es renovar las autoridades del Frente Amplio porque había que renovarlas y además porque después del fracaso, ¿no? De la pérdida del gobierno al Frente Amplio hay que pensarlo de otra manera, hay que pensarlo como un partido de la resistencia, hay que pensarlo como un partido de la movilización, de la organización, de la formación política. Ya no es un partido de gobierno, es otra cosa y esto exige una reformulación. Yo hubiera preferido las elecciones del Frente pasarlas para después del referéndum, ¿no? Ajá. Sí, la carreta delante de los bueyes, no. Lo más importante era el referéndum para nosotros y yo hubiera priorizado eso. Pero bueno, soy disciplinada, el Frente decidió otra cosa. El efecto, digamos, de haber postergado las elecciones para después. Y bueno, un tema de economía de esfuerzos, ¿no? Ajá. De estar todos concentrados en esto, porque la batalla por el referéndum va a ser larga. Ya está siendo complicada para el gobierno, el gobierno ha pasado a la defensiva, ¿no? Ha tenido que retrasar su agenda, la reforma de la seguridad social, etcétera, porque tiene que dar la batalla al referéndum. O sea que el Frente ha emplazado al gobierno a una posición en la que el gobierno hubiera querido no encontrarse, porque el gobierno tenía lo de la pandemia, ¿no? Que era terrible. Pero al mismo tiempo lo de la pandemia le permitió gozar de mucha popularidad durante mucho tiempo, porque la gente decía el problema de la crisis es la pandemia, el problema de la economía es la pandemia. Entonces uno no culpa al gobierno si está la pandemia. Y al mismo tiempo tenía buenos índices de popularidad y bueno, yo diría que al gobierno, salvo que ha destituido un ministro detrás del otro, al gobierno en ese sentido le iba bien. Entonces lo del referéndum le complica mucho la vida y yo hubiera preferido que nos concentráramos en eso y en dar el gran debate público sobre la LUC, porque hay que explicarla a la LUC, ¿no? Sin duda. Entonces, hacer un gran debate público por la LUC quizá para mí era una tarea prioritaria a la de las elecciones del Frente, más porque el Frente se había dado una dirección transitoria con Ehrlich, Ricardo Ehrlich y María José, que estaban muy bien, digamos, era una buena dirección, pero el Frente tomó otra decisión. Entonces, es lo que hacemos, hacemos un poco de todo, ¿no? Como antes se le llamaba el hombre orquesta, hacemos un poco de todo. Hablamos de la LUC, hablamos del Frente y al mismo tiempo reactivamos un poco la militancia que había quedado muy desmovilizada después del fracaso y la pandemia. Las dos cosas se juntaron para que mucha gente se fuera para la casa, como se dice acá, se fuera para la casa o se desactivara. Entonces, la campaña sirve para eso, sirve para reactivar, sirve para hablar de la LUC, pero sirve para hablar de un montón de cosas como esto que estamos hablando hoy, ¿no? De la violencia de género, del TLC con China, de discutir los grandes temas del país, bueno, las discusiones sobre el medio ambiente. En ese sentido, siempre es buena esa movilización y reactivación de la gente y además, como la pandemia, los números van cediendo, tenemos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Que antes era todo computadora, yo que doy clase en la universidad, pienso, la feo, pobre feo, ¿no? Ir a las elecciones sin que los estudiantes estén ahí reuniéndose, es como, ¿no? Viste que los estudiantes además viven de eso, de estar y discutir y estar siempre... Antinatural. Claro, para los estudiantes, bueno, yo ya van dos generaciones que no se ven las caras, ¿no? Que no se ven las caras, dos generaciones enteras. Entonces, nos agarra en un buen momento decir, bueno, ya aprovechamos, hacemos la campaña, siempre y cuando no tengamos expectativas desmesuradas de que vamos a con un millón de votos, ¿no? Teniendo expectativas realistas, cambiar la dirección del frente está muy bien, pueden reactivar a la militancia. La militancia quiere votar las elecciones del frente, pero quiere discutir. Uno a todos lados que va, quieren discutir de esto y de lo otro. Sí. Este, no sé, te vas a Bichadero, te vas a... ¿dónde estábamos? Vas a Rochato. Hace tiempo que la gente no recibe la visita de nadie. Claro, claro. Y entonces, bueno, aprovechamos para activarnos democráticamente. Además, en un momento que América Latina está muy complicada. Entonces, hay que activar la participación política, porque nosotros vemos los recortes de los derechos humanos por acá y por allá, bueno, ya los vemos en Brasil, ¿no? Ahora, Chile, el tercer candidato que salió en la selección sin ira ni siquiera fue a votar. Ni siquiera fue. Bueno, quiere decir que viene esa... Su campaña de Estados Unidos, esa se quedó. Exacto. Esa, 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 esa antipolítica, que, bueno, se está hablando ahora de la antipolítica, que es la reacción a los partidos. Yo digo, están muy bien los partidos, sirven para criticar, pero ¿qué quieren poner? Empresarios y militares en política o religiosos en política. Ojo con la antipolítica, ¿no? Porque la antipolítica puede significar la vuelta de lo que para nosotros era prepolítico, que era la religión, las armas, ¿no? La religión me refiero a la iglesia católica, las iglesias ni la iglesia católica, las armas y el empresariado. La política vino después, el Uruguay tuvo el privilegio de tener una clase política que era una clase media, la clase del vallismo, ¿no? Y el Frente Amplio representó eso. Entonces, digo ojo porque está esa reacción antipolítica de premiar a un religioso. Bueno, simplemente menciono una serie de Netflix que todo el mundo debería ver que se llama El Reino. Es una ficción, pero muestra cómo el pastor de una iglesia evangélica se transforma en presidente de la república y eso está pasando. O un militar como Bolsonaro o un gran empresario como Piñera, ¿no? Después tenemos los problemas que tiene Piñera con los Panama Papers porque, bueno, ¿no? Entonces, empresarios, militares y religiosos. Esos factores están ahí en la puerta de entrada. Entonces, si la gente se vuelve muy dura con los partidos y los partidos terminan votando a cualquier outsider, como le llamamos. Por eso hay que reforzar a los partidos. Esta también es una motivación para que nosotros como Frente Amplio, que acá voy a ser un poco vanidosa u orgullosa. El Frente Amplio, elecciones como las que hace el Frente Amplio, yo creo que los otros partidos no hacen ni la cuarta parte de lo que hacemos nosotros. Nos exponemos también, ¿no? Porque sacamos 100.000 votos, sacamos 50.000, nos exponemos. Pero hacer elecciones abiertas y con las bases y con los plenarios, bueno, es una gran cosa. Quedan pocos partidos de izquierda. Quedan pocos partidos de izquierda, no. Quedan pocos partidos en el mundo con una vida política activa como la del Frente Amplio. El Frente Amplio es un orgullo a nivel internacional. Por supuesto, más en el campo de la izquierda, pero en el campo de la izquierda entendida en sentido muy amplio, ¿no? En el campo de la socialdemocracia es un partido que se ve con cariño y es admirado porque, bueno, tiene congresos. Hace poco hubo un congreso partidario para discutir la autocrítica de 2.000 personas. Eso no existe en el mundo hoy, ¿no? Existe, pero muy poco y en muy poquitos países. Hay que sentirnos orgullosos de los partidos políticos que tenemos y no regalarle la política a cualquiera. Está claro. Una breve interrupción. Introducimos a Walter Martínez, que es dirigente también de Casa Grande, a quien no saludamos en el comienzo, le pedimos disculpas. Gracias, gracias. Le damos la bienvenida también. Mencionabas una... A veces la vida se cuela y sucede más allá de lo que uno quiere o piensa o espera. Y nosotros, a veces, en la discusión esa interna del Frente Amplio, en el pedido de autocrítica, perdemos de vista que vaya si nos autocriticamos y vaya si generamos debates. Es decir, casi ha pasado a segundo término, pero el proceso de recambio generacional, con la fortaleza de los liderazgos históricos del Frente Amplio, a este de hoy, realmente es un proceso muy interesante. Porque, la verdad, las figuras de Astori, Tabaré Vázquez, Mujica, pesaron en la vida de la sociedad uruguaya de manera gigantesca. Sí, sí. Y que esa fuerza política esté transitando ese proceso de renovación de manera, no digo natural, pero sí efectiva, es un proceso de cambio efectivo. En el medio se dan debates interesantísimos. Es decir, casi como ley fundamental del Frente Amplio, la palabra consenso era nuestro buque insignia. Es decir, el consenso, si no es por consenso, no funciona. Sin embargo, hoy, este proceso de búsqueda de diversidad y de impacto de mucha gente que participa de distintos lugares, está enriqueciendo la vida del Frente. Es decir, yo creo que las propias candidaturas, es decir, que vienen de vertientes, una, como decíamos, bueno, la irrupción de la mujer como candidata a Presidenta del Frente, la irrupción de un muchacho joven que tiene 35 años y que es profesor de filosofía, que dirige una fuerza política, que tiene un enorme discurso por izquierda que además se empeña en agrutinar miradas similares. La irrupción de un dirigente sindical de primer orden como es Fernando Pereira. Es decir, ha enriquecido claramente el debate interno y la oferta electoral que el Frente hace. Entonces, digo, que todo eso, es decir, como decir, el Ipursi Movi, a veces nos movemos más de lo que nosotros mismos pensamos que nos movemos. Y una última cosa que se expresa también en esa reconversión, es decir, los tiempos cambian, los sectores políticos se reconfiguran y el Frente Amplio ha explotado en mucha gente que quiere expresarse, buscar maneras específicas, distintas, y tiene una doble cosa. Este Frente Amplio logra contener dentro de sí mismo esa diversidad y busca canales que hasta ahora se están logrando. Entonces, yo digo, con eso que decía Constanza, es decir, es la principal fuerza política del país, es decir, es el principal freno que tiene el gobierno para aplicar una política unilateral que sería infinitamente más conservadora si pudieran, y acá estoy cometiendo un límite, la izquierda social, el movimiento social ha sido el gran freno con el movimiento sindical. Pero digo, todo esto hace a este cambio, a este camino de una cosa atrás de la otra que nos va a poner seguramente en condiciones cuando llegue el periodo electoral a disputar de otra manera el gobierno. Pero sin esto es indispensable. Los recambios tienen que suceder y están sucediendo, a veces mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Está claro. Ahora una última pregunta, porque siempre se dice, el tiempo es tirano, nos quedan tres minutos nada más. Ha sido muy interesante, pero hemos tirado sobre la mesa un montón de cuestiones. Vuelvo a lo que de alguna forma preguntaba antes, y lo sumo a lo de la NUC, los resultados que se ven, en todo caso los resultados, la participación que tenga el Frente Amplio el 5 de diciembre, el resultado de la NUC, ¿qué tanto influyen en las posibilidades del Frente Amplio en el 2024? Y bueno, se va construyendo escalón por escalón. Falta mucho para el 2024, mucho. Demasiado como para juzgar las chances del Frente Amplio con los resultados de este 5 de diciembre. Como politóloga te diría que el Frente Amplio tiene algo así como 10 veces más votos que participantes en una elección. El Frente Amplio tiene un millón de votos y participan 100.000 con suerte en una elección interna. Entonces... Y yo creo que sí mismo, ante la falta de tiempo y agregando algo, ¿se pueden hacer, digamos, sumado a esto, alguna lectura de las elecciones, por ejemplo, del Codicen, lo que puede ser el BPS? Sí, eso, muchas gracias, muchas gracias por eso. Porque no se hace esta lectura en general de que las elecciones del Codicen, las elecciones del BPS, las elecciones universitarias, y hay alguna por allí, de alguna manera, el sindicato médico, pero usted es el mejor politólogo que yo, ¿eh? No, no, recuerdo para nada, por favor. Esas elecciones configuran lo que yo, ahí sí le llamo la retomada del activismo social de izquierda. Es decir, el movimiento social vuelve a recuperar posiciones, claramente con el Codicen, ¿no? Claramente con el Codicen vuelve a recuperar posiciones, con el sindicato médico, con las elecciones universitarias. Es decir, no solamente no pierde, sino que, como en el juego, ¿no? Aumenta a dos casilleros. Gana con cierta luz. Gana con cierta luz. Entonces, esa es la recomposición de lo que... Bueno, creo que es Andrade que habla del bloque social de los cambios. Bueno, esa es la recomposición del bloque social de los cambios que se produce en épocas de resistencia. Y luego, yo creo que la elección del referéndum... Acá, lo más importante del Frente Amplio es que cambie sus autoridades y que renueve, que renueve, que entren otras personas, ¿viste? Que entren otras. Si yo me siento en el Congreso del Frente Amplio, no vean la mesa sentados siempre a los mismos. Eso es muy importante y es muy importante para la militancia de base, que vea que se mueve, que el abajo se mueve, ¿no? Que el abajo se mueve. Y luego, de cara al referéndum, si el Frente Amplio gana el referéndum, el que va a pasar... El Frente Amplio, perdón. Si se gana el referéndum, el que va a pasar un trago amargo es el gobierno. ¿No? Para el gobierno... No es que lo liquida, pero al gobierno lo deja muy mal parado y le faltan años todavía, ¿no? Sí, sí. O sea, que lo agarra en un momento espantoso. Porque si vos tenés un referéndum el cuarto año o el tercer año, pero lo tenés al inicio del gobierno. Si el Frente Amplio no gana el referéndum, ya ganó mucho el Frente Amplio. Juntó las firmas, logró poner al gobierno en la defensiva y al mismo tiempo la LUC logró armar un gran debate sobre las políticas de gobierno. Porque armar un debate sobre la LUC es armar un debate sobre las políticas de gobierno. Ahora, en este momento, el Frente Amplio... El movimiento social, no el Frente Amplio, el movimiento social consiguió lo más difícil de conseguir cuando uno tiene un gobierno conservador, ¿no? Y es arrinconarlo. Le dio un trabajo chino, ¿no? Como todos los trabajos, porque juntan 800.000 firmas, le dio un laburo chino. Pero lo tiene arrinconado, lo tiene arrinconado. Eso es que el gobierno tiene su supermayoría. Entonces, vamos a ver cuánto más tiempo pase, obviamente, para el gobierno peor. Es decir, porque eso que lo dije, creo que en otra radio, ¿querés hacer las cosas cortas? ¿Querés ir por la vía corta y aprobar una ley en 45 días? Y resulta que te vas a pasar un año debatiéndola. Pensala mejor, ¿no? Porque la verdad... Y termino con este detalle que me encanta decirlo, que Luis Lacalle Pou está enfrentado al fantasma de su padre. Como un Hamlet redivivo. Está enfrentado al fantasma de su padre porque su padre le pasó lo mismo. Tuvo la ley de las empresas públicas en el 92 y al mismo tiempo quiso impulsar una reforma de la seguridad social que no le salió. De hecho, recién salió con Sanguinetti. Lógico que la historia nunca se repite de la misma manera, pero eso muestra que Luis Lacalle Hijo sigue el mismo programa que Luis Lacalle Padre. De hecho, aunque parece más cauto en algunas cosas, no parece un gobierno tan neoliberal, es porque los tiempos han cambiado, ¿no? En los años 90, ser un neoliberal, impulsar la reforma del Estado era una cosa bien vista y todos los organismos multilaterales te van plata. Ahora los tiempos han cambiado. Por suerte, hubo el ciclo progresista. América Latina toda vivió mejor con el ciclo progresista. Ahora no. Pero yo creo que pierde más el gobierno perdiendo el referéndum de lo que perdería el movimiento social si el referéndum fracasa. Porque el movimiento social le sirvió como excusa para organizarse y para poner al gobierno en la defensiva. Y ya ganó. Ya ganó. Ya ganó con la juntada de firmas. Ya ganó poniendo a debatir la LUC en todo el país. Ya ganó activando a su militancia. Ahora, claro, la pelota está del lado del gobierno que además tiene más o menos un millón y medio de problemas que enfrentar. Se está enfrentando solo Luis Lacalle Pou contra todo el Mercosur. Ya vemos las noticias de hoy. Paraguay, Brasil, todo diciéndole entonces, ojo, ¿no? ¿Cuántas batallas das al mismo tiempo? Se está peleando con todo el Mercosur. Está peleando con el movimiento social. Tiene una situación económica muy difícil. Y al mismo tiempo la recuperación de la actividad económica estará beneficiando mucho al sector ganadero pero a la pequeña y a la mediana empresa le va a costar horrible remontar estos años de crisis. Entonces, en este momento ese gobierno es el que la tiene complicada. Nosotros lo que tenemos que hacer es activarnos, debatir y hacer política. Muy amables por habernos acompañado este rato. Gracias por haber venido. Muy bien, hemos conversado con Constanza Moreira líder de Casa Grande, ex legisladora. También la acompañaba Walter Martínez quien es dirigente también de este sector político de la coalición de izquierda. Ustedes amigos, gracias como siempre por haber estado allí. Mañana sobre las 21 horas estamos otra vez ya cerrando la semana en este espacio de entrevistas que compartimos todos los días en San José Ahora. Buenas noches para todos. Este espacio fue presentado por www.sanjoseahora.com.oy 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 www.sanjoseahora.com.oy